¿Qué ha pasado con sus perritos hoy día? Hoy día nada, que Dios les pague, que ha dado, como que se llame esas cosas que ha hecho, para que no tenga tanto guaguito, porque no tenga posibilidades para mantener. ¿Cuántos perritos tiene usted? Tengo ahorita tres. ¿Y de esos cuántos le hicieron hoy la esterilización? Dos, a un perrito macho y a un perrito hembra. ¿Cómo se llaman? El uno es suco y el otro es candela. Entonces, ¿ahora cuánto le ha costado hacer esto? Nada, solo un Dios le pague. Nada no me ha costado. Que Dios le pague, que siga teniendo a todos los señores que me han hecho este favor. ¿Haría un llamado a otras personas que no se llenen de tantos perritos para que no sufran y también para no tener así algunos problemas? También si quieren, el señor saque ahí solo una vecina. Sí, porque llena mucho los perros. Pues bueno, no sé, no sé si tendrán posibilidades, en el pasto no hay posibilidades para darles de comer. Y según de llena mucho perrito, hacen pórvulas, plantas, todito. Bien. Pasan nomás ellos ahí con tantos perros. No hay que darles y cuando hay tanta guaguita nadie quiere. Mejor si agarras te manda regalarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.